Buenos días para todos, que bueno es tener este tiempo, bueno este workshop, bueno esta charla en realidad con ustedes. Espero que estén disfrutando esta Partner Summit tanto como yo, he estado estos días ingresando a las charlas y a los coffee, sobre todo a los coffee que me gusta más donde estamos toda la gente ahí suelta en el living y salimos a escuchar gente y bueno me he cruzado con varios conocidos que ya nos hemos saludado y bueno poder tener ese tiempo donde seguimos construyendo juntos ideas, seguimos proyectando a futuro, no simplemente quedarnos con bueno speakers que vienen a dar soluciones, a dar ideas, esto siempre se trató de construir en conjunto, así que bueno espero que lo estén disfrutando tanto como yo, llegamos al último día y también he disfrutado mucho, por ejemplo ahora estuvo Mauricio en la charla anterior y escuchado a Henry y a Sergio Mora, que han sido partners también claves para nosotros, sobre todo para mí, bueno yo ya aprovecho para presentarme, soy Ramiro Pereira, hoy en día soy el gerente del área de Customer Success y de Customer Support, así que estoy involucrado con todo lo que tiene que ver con atención al cliente, problemas del cliente, soluciones del cliente, bueno todo eso viene para mí, y escuchar por ejemplo a Mauricio que él daba el caso de éxito de varios conocidos, me acuerdo del caso de COPE que ellos empezaban a utilizar los celulares arrancando la pandemia, y ustedes ven la historia bonita ¿no? pero la historia triste detrás de todo eso, bueno mi casa está en esa historia triste detrás de todo eso, haciendo pruebas con los celulares, comprando celulares para probar para acá, para allá, que un modelo de celular, que otro modelo de celular bueno. Yo estoy detrás de muchas de esas historias y realmente es bueno poder escuchar esas historias hoy en día como caso de éxito. Y capaz que no es el momento para hablar de cultura de la empresa, pero sí para hablar de misión y el objetivo del área de soporte que trabajamos en el Tufon ¿no? Entonces para no ir derecho al objetivo, a lo teórico, pero nosotros en el soporte en el Tufon apuntamos a que cada experiencia de soporte del cliente sea única. No nos gusta, y sabemos que hay muchas empresas que dan ese servicio a soporte muy globalizado, que vos mandás un correo y estás cuatro días esperando una respuesta y viendo cómo seguirlo, nosotros realmente buscamos entrar en la operativa del cliente, conocerlo, saber quién es, saber quién es el nombre de la persona, a compartir un tiempo con ellos, ver cuáles son los problemas de ellos y poder ayudarlos y acompañarlos en el día a día para que bueno, después la experiencia sea buena. Porque después cuando llegamos a escuchar esos testimonios, llamémosle el caso de éxito, es donde decís, bien, estuvo bien lo que hicimos. Más allá de que sabemos que después en el caminar a veces vamos tropezando, vamos avanzando, pero bueno, lo importante es seguir avanzando. Así que de esto se trata, de construir juntos. Así que me pueden seguir encontrando en los cafés, el que quiera hablar un rato conmigo, se me cruza por ahí, tiene también mi correo, mi LinkedIn, yo me pongo a la disposición para que ustedes puedan comunicarse conmigo, ¿no? Bueno, yo vengo a hablar, el título es una guía para brindar un mejor servicio del cliente, soporte al cliente. Mi charla no va a ser técnica, no vamos a aprender a hacer una captura de datos, no vamos a aprender de cómo hacer soporte, sino vamos a hablar de los procesos, cómo poder trabajar en conjunto, cómo poder trabajar proyectando siempre a seguir creciendo, a un futuro, ¿no? Y poder decir, bueno, capaz que no tenemos la solución para hacer las cosas de una manera excelente, pero que se trate de poder trabajar con excelencia juntos, ¿no? Nosotros, en el equipo de soporte, tenemos dos aristas grandes. Uno, lo que son los clientes en producción, y otro, lo que son los clientes que no están en producción. Entonces, para comenzar toda esta conversación, lo importante es saber que los clientes que no están en producción, lamentablemente, no pasan por el área de soporte. Entonces, ahí se tienen que poner en contacto con el equipo de Mardi, que está, bueno, seguramente ya lo conocieron a Eduardo Elizondo, a Sebastián Peña, a Maximiliano, todas las operaciones tienen que hablar con ellos. Una vez que el cliente está en producción, ahí sí hablan con nosotros, que es, bueno, el área de soporte, ¿no? Y nosotros, ya más adelante vamos a ver, pero normalmente hacemos una presentación con el cliente donde le indicamos, bueno, algunas responsabilidades del sistema SLA, tiempo de respuesta, de resolución, algunas guías, algunos manuales. Pero una vez que el cliente entra en soporte, empezamos a trabajar dentro de este procedimiento, ¿no? Nosotros, en soporte, tenemos tres niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Cómo funcionan estos niveles? Nivel 1 son personas que no abarcan tanto el conocimiento técnico en profundidad, sino que el objetivo de ellos es hablar con el cliente, tener buenos skills de comunicación, entender al cliente, preocuparse por el cliente. Todos sabemos que es muy normal que el cliente diga, no me funciona YouContact. Y nosotros entramos a YouContact, acá es el pensamiento técnico, yo entro a YouContact y funciona, paso cerrado, funciona. No, no, el problema es que yo no puedo llamar. Ah, bueno, tal, entonces lo que te pasa es que te fallan las llamadas, pero veo llamadas conectadas, paso cerrado. Ese es el pensamiento técnico, ¿no? Pero lo que buscamos en el nivel 1 es que cuando el cliente dice, no me funciona YouContact, bueno, a ver, lo llamo. ¿Qué es lo que no te funciona? Mostrame. Ah, bueno, bien, llegamos a la conclusión de lo que no funciona es esto. Dejame que yo lo escalo al equipo técnico y te voy a responder en 4 horas con alguna noticia o enseguida tenga alguna noticia, yo me contacto de nuevo contigo. Un contacto humano, de humano a humano, ¿no? Porque a veces los técnicos, y me incluyo, nos cerramos siempre en la respuesta y en la solución técnica y nos olvidamos de poner un poco más de empatía contra el cliente. Entonces, una vez que el equipo de nivel 1 entiende el problema o no lo entiende, pero abarca toda la información necesaria, él se encarga de escalarlo al equipo de nivel 2 o a nivel 3 como corresponde. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos niveles? Nivel 2 son técnicos con skill de programación. ¿Qué hacen? Programación en Javascript, programación en Asterix, programación de reportes, de base de datos. Y el nivel 3 es todo lo encargado con el monitoreo del sistema, actualizaciones de hardware, seguridad, VPN, redes. Son, digamos, dos áreas que trabajan juntas, pero con enfoques separados, ¿no? Entonces, el equipo en este nivel 1 se encarga de rutear a donde corresponde. Cuando el equipo entiende que hay un problema en el producto, está fallando, llamémosle el marcador. Hay que ver con el área de productos, la implementación, o sea, hay que mandar al equipo de desarrollo. El equipo de soporte está en el caso de desarrollo. Eso lleva a todos unos procesos de calidad en el medio para poder escalar realmente el problema que es. El equipo de desarrollo lo trabaja, lo soluciona, y nos devuelve el caso al equipo de soporte. Y el equipo de soporte es que comunica al partner, al cliente, a quien haya iniciado la interacción, que ya está solucionado. Y con el caso de onboarding es similar. Nosotros entendemos que, por ejemplo, hay un formulario que está fallando. Nosotros derivamos al caso al equipo de onboarding, y ellos, el equipo de onboarding, se encarga luego de comunicar al cliente que eso ya está solucionado. Pero siempre la interacción va a partir por medio de soporte. Entonces, ¿para qué toda esta explicación? Porque normalmente sucede que dice, tengo un problema, tengo una duda, no sé con quién contactarme, con soporte. Y después soporte lo soluciona. Si va para acá, si va para allá, si no hay solución, soporte va a ser el equipo encargado, bueno, de poder llevar esa consulta o ese problema a donde vaya. Como hablamos de esos tres niveles de soporte, bueno, nivel uno, entender al cliente, brindar asistencia operativa, apoyo a la configuración. Nivel dos, diseñador de flujo, diseñador de formación. Más de nada, configuración de Google Cloud. Ahora, ¿dónde entra el soporte? Sabemos que hay muchos partners que ellos dan soporte sobre sus propios clientes. Y eso es algo que a mí me gusta y me interesa mucho, seguir invirtiendo en eso. Porque, ¿dónde entra el partner? El partner entra en el soporte nivel uno, en principio. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad del partner cumpliendo el rol de soporte nivel uno? Y acá dejo una imagen con mucho texto que las invito a que, bueno, vayan leyendo por arriba más o menos los cuadraditos mientras yo hablo. es, vieron que nosotros tenemos tres niveles de soporte. Una vez que el partner toma ese rol de soporte, yo el nivel uno mío lo saco para un costado y entran ustedes dentro de ese nivel uno ¿para qué? Para que ustedes entiendan al cliente, hablen con el cliente, reproduzcan el problema, lo analicen. Y una vez que pasan el soporte a nuestro equipo de soporte, ahí los atiende un técnico. Para no tener una conversación entre nivel uno y nivel uno, que sabemos que la mayoría de los casos puede llegar a una pérdida de tiempo. Y lo que queremos es que las soluciones sean rápidas y eficientes, ¿no? Entonces, ustedes toman ese rol de nivel uno. Bueno, algunas responsabilidades, mantener el contacto con el cliente. Es decir, el equipo de soporte nuestro a nuestro lado busca la solución, pero es responsabilidad del partner poder informar al cliente diciéndole, mirá, el equipo lo está analizando, una hora después, tenemos estos avances, dos horas después, esto es lo que nos pasaron de la parte técnica. Y es el partner el que tiene que hacer eso, ¿no? Entender el problema, obviamente, reproducir el problema si está al alcance, validar, sin duda, que el PC de los agentes, de los supervisores, que la red esté bien. Entonces, análisis de infraestructura, sobre todo el local de los agentes, los equipos, la red de la oficina, eso es toda responsabilidad del soporte del partner o del cliente, ¿no? Porque nosotros desde acá no tenemos alcance a los equipos de los agentes ni a las redes de las oficinas de ellos. En ocasiones entramos por un NIDES o alguna cosa similar. En realidad, esa responsabilidad está, digamos, por su parte y nosotros los apoyamos, ¿no? Solucionar, bueno, problemas al alcance, configurar la plataforma, y hay varios más, pero interesante, es, por ejemplo, nosotros saben que tenemos un cloud, nuestras instancias van en el cloud de Google. Si por alguna razón la instancia está fuera de ese cloud de Google, nuestro equipo de soporte no se responsabiliza por actualizaciones de los sistemas operativos, mantenimiento, respeto a los monitoreos de los servidores y alguna cosa más que van a ver en esa imagen que saquen una captura de pantalla, que es importante tener, igual después se las podemos hacer llegar el documento formal sobre todo esto, pero que es importante que ustedes digan, ah, mirá, yo tengo un servidor instalado en tal nube. Bueno, los monitoreos de eso, los respaldos de las grabaciones de eso, porque muchas veces nos ha pasado que nos piden los respaldos a nosotros, pero no está a nuestro alcance. Entonces, es importante que lo planifiquemos. Si no saben cómo hacerlo, como hablábamos al principio, esto se trata de construir juntos. No es mi idea decirte, bueno, esta es tu responsabilidad, sino que no, tenemos que hacer un respaldo, bueno, mira, yo los hago de esta manera, yo uso este script, te lo paso, te lo comparto, ah, no me sirve, construyámoslo juntos. Lo que más nos interesa es que los clientes salgan de manera positiva, no ver responsabilidades y de quién es el problema cuando falla, sino que así que tengamos claro sobre todo dónde trabajar para poder hacer que el proceso sea lo más eficiente, ¿no? Entonces, ya teniendo claro cómo son esos niveles, cómo trabajamos, bueno, ahora lo importante es, estás empezando, bueno, cómo componer un nivel uno, ¿no? cómo componer ese equipo de soporte. Y acá tenemos dos randos. La primera es que capaz estás empezando, recién estás vendiendo a los primeros clientes de YouContact, todavía no los vendiste, estás empezando y decís, papá, yo tengo que dar soporte técnico también, ¿cómo hago? Y la otra es, estás trabajando hace años, ya tenés cliente, bueno, ¿cómo sigo profundizando, ¿no? Entonces, si estás empezando, lo primero es identificar la necesidad básica. Y acá yo hablo un poco de también mi propia experiencia, yo cuando entré a cumplir este rol, yo hace siete años estoy acá, lo primero que pensé fue, bueno, ¿qué es la necesidad para poder seguir proyectando siempre el futuro? Entonces, mi necesidad en ese momento era poder transferir conocimientos a todas las personas que estuviesen entrando. Entonces, ahí empezó a ingresar gente al equipo y dejé yo de atender esos casos, pero que el que seguía atienda los casos, pero yo estar sentado con ellos, diría las 24 horas, pero no las 24, la mayor parte del tiempo, y la necesidad era transmitir los conocimientos. Y la segunda necesidad era alguien que lidere esos conocimientos, ¿no? Pero capaz que si estás abacando, tu primera necesidad es poder tener una persona que escuche al cliente y que lo entienda. Alguien que ya haya trabajado en un call center o en sistemas similares, pero que entienda de lo que está hablando el cliente. ¿Por qué? Porque podemos tener técnicos que no entienden de la operativa. Ahí cada uno va a detectar cuál es su necesidad básica. Y después, evaluar la proyección de liderazgo. Es importantísimo siempre pensar a futuro, pensar a crecer, no quedarnos en el otro. ¿Entra esta persona? Bueno, de acá a seis meses vendimos cinco veces más la cantidad de licencia. Necesito más equipo. ¿Cómo esta persona me va a impartir los conocimientos en todas las demás personas? ¿Es la persona adecuada o no la es? O también tengo que poner una persona para que después de largo plazo pueda ser de líder del nivel 1, de líder de área, de coordinador con el cliente, llámenle como quiera, ¿no? Pero lo importante es qué es mi necesidad hoy y cómo voy a hacer para que a largo plazo eso después sea escalable. Tenemos los casos, por ejemplo, de lo que estaban hablando ayer Henry de Virtual VPO, que cuando comenzamos éramos chicos de ambas partes y ahora ha crecido inmensamente el equipo de ellos y el equipo nuestro, pero la clave es en hacer ese proceso de una manera tan pensada para que no sea una dificultad trabajar con dos personas o trabajar con 20 personas, ¿no? Entonces lo importante siempre es evaluar cómo ir al futuro. Si ya están avanzados ya hace tiempo que trabajan, capaz que estamos en un momento de identificar los roles de especialidad. Yo necesito uno que se encargue más para hablar con los clientes que se dedican a las cobranzas. Necesito a alguien que entienda los negocios de venta. Necesito a alguien que sepa más de base de datos para poder entender toda la parte de reportería. Necesito a alguien que tenga conocimientos de monitoreo, de VPN, identificar las especialidades y después también ir dividiendo el equipo en esas especialidades, ¿no? En todo este proceso hay ese acompañamiento de un proceso de planificación. En todo este proceso no se sientan solos. Pueden escribirme, podemos hacer una llamada y decir, mirá Ramiro, estoy empezando o hace tres meses tengo estos clientes, ¿qué te parece que podemos hacer? Yo no tengo la respuesta absoluta ni la guía divina. Mira que tenemos años trabajando con esto entonces me pongo a disposición a hacerlo, trabajemos juntos, lanifiquemos juntos. Si no sale, no sale. Y si sale, buenísimo, me doy en un café. Pero trabajemos juntos para poder hacer eso, ¿no? Una vez que identificamos la necesidad que ya vemos, bueno, tenemos que contratar a alguien, lo primero es ¿a quién vamos a contratar? Tenemos una descripción de tareas que son las que ya especificamos esa parte de responsabilidades. Después un objetivo de cargo, por ejemplo, este es el objetivo de cargo que utilizamos nosotros para nuestro equipo de nivel 1, es dar asistencia a los clientes en nuestra plataforma de SICAS a tener diferentes medios de comunicación, correos, las llamadas, analizar las incidencias reportadas por el cliente, asistirle para la mejor solución, configuraciones e instalaciones del sistema y seguimiento operativo. Estos son parte del objetivo del cargo, ¿no? Obviamente van a tener que definir un objetivo de cargo acorde a lo que ustedes estén buscando. Y requisitos fundamental, básico e inicial para cualquier soporte de nivel 1. Buenas habilidades blandas. Tiene que ser una persona que pueda comunicarse, que pueda hablar con el cliente, comenten porque sabemos qué ha pasado, yo he contratado al equipo de nivel 1 que me dice, no, es que tengo miedo de atender al cliente cuando me llama porque obviamente sabemos que solución de call center cuando el cliente no llama es porque no funciona. Tengo miedo porque me va a gritar. Sí, te va a gritar, te va a gritar. Eso tenelo claro porque no le está funcionando el sistema y todos sabemos que está perdiendo plata. Ahora, tenemos que poder tener esa capacidad de hablar con él, de entenderlo y de hacerle entender a él que nosotros estamos trabajando para que ellos puedan seguir trabajando y seguir trabajando de una manera menor. Y después ver y darle la confianza de que vamos a ver para que no suceda nuevamente. Entonces, esas son las habilidades blandas. Después, conocimiento de experiencia en contact center, en el sistema contact center, como ya hablamos, obviamente es mucho más sencillo cuando alguien ya conoce cuáles son los problemas, cuáles son los objetivos y nos viene y nos lo traduce en el mismo lenguaje. Manejo de idioma es necesario. Esto, ni que hablás, estás trabajando, por ejemplo, en México y vas a vender clientes en Estados Unidos, necesitan hablar del soporte neoguno, necesitan hablar español, inglés, eso es sin dudar. Conocimientos de ofimática avanzada. ¿A qué me refiero con esto? También he visto muchas veces que se pasa algún nivel uno y dice, bueno, tenemos que actualizar el sistema operativo. No sé. Yo entiendo que capaz que no hiciste nunca en la actualización del sistema operativo, tenés que tener la capacidad de poner a buscar en Google. ¿Cómo actualizar un sistema operativo? A eso me refiero con conocimiento con conocimiento de ofimática avanzado. Es poder manejarte ante los problemas informáticos. Hay que conectar una nueva red, una red Wi-Fi. Y lo puede hacer. No precisamos un experto en sistema operativo ni un experto en red. Simplemente poder manejar los conocimientos básicos relacionados a la informática, ¿no? Y conocimiento mínimo de hardware, software y redes. No te pido que confirmes una escena VPN, pero cuando a nivel técnico te dice, el problema es la conexión de la VPN que hay que hacer tal y tal y tal cosa. Saber de lo que están hablando, saber que es una VPN. El problema es que los procesadores del servidor no alcanzan. Saber que es un procesador, saber que es un servidor. Yo siempre me río porque, en el caso de mi hermana, a mi hermana le digo, no, porque tenés que actualizar el Google Chrome. Dice, no, pero tengo Windows 7. No sirve para nivel 1, ¿no? Entonces, que la persona que esté en ese rol entienda de lo que estamos hablando. Eso es básico. Porque si no, no nos va a perder. Es mucho más fácil enseñar YouContact. Yo te puedo enseñar YouContact, te puedo dar capacitaciones, horas y horas de capacitaciones, lo vas a entender. Y eso, quédense tranquilos que YouContact lo vamos a entender. Pero enseñarte conocimientos básicos de informática, eso es mucho más difícil para mí. Si ustedes lo pueden hacer, ya queda en sus manos, ¿no? Hablando de capacitaciones, una vez que elegimos nuestra necesidad, buscamos a la persona, bueno, ¿cómo lo ponemos a trabajar? Que es lo que nos importa, ¿no? Lo primero que nada y lo principal es la operativa. Entonces, hay responsabilidad de ustedes, de partner, de quien sea, es, tienen que tener un tiempo con esa persona nueva que entra, capaz que sin tocar YouContact, o superficialmente, pero que entienda, primero, ¿a qué se dedican ustedes? ¿A qué clientes les venden? ¿Qué clientes tienen? ¿Cómo trabajan esos clientes? ¿Qué hacen? ¿Tienen campañas de marketing? ¿Cómo se conectan? Todo lo que tiene que ver con nivel operativo, ¿cómo funciona el call center? ¿Cómo funciona el contact center? Estas diferentes estrategias tienen todo relacionado al operativo. Y capacitaciones sobre los clientes específicos. Tengo este cliente, como mencionaba Mauricio, que era el de los celulares, se me fue el nombre. ¿Por qué usan un celular? Entender eso, entender por qué usan un celular y no usan una computadora. Entender a los clientes, ¿no? El segundo paso es las capacitaciones de YouContact. Porque si sabes YouContact, pero no sabes de call center, como nivel uno, no va a servir. Sí para un nivel dos, un nivel tres, te puede llegar a servir, pero acá estamos buscando un soporte nivel uno. Tenemos que entender el cliente y después entender cuál es la herramienta que nosotros les estamos ofreciendo. Entonces, capacitaciones de usabilidad, al 100%. Para esto, bueno, obviamente, es responsabilidad también del partner poder explicar a YouContact, porque seguramente ustedes ya han tenido alguna capacitación. Si no han tenido capacitación, coordinamos alguna capacitación, pero nosotros capacitamos al partner y después que ustedes puedan impartir su propio conocimiento para nosotros no estar capacitando persona por persona que entre, ¿no? Hay una herramienta muy interesante que voy a compartir un segundo la pantalla que yo creo que por lo menos lo que he visto hasta ahora es que no se ha mostrado que es lo que es el YouContact Academy que sí se ha mencionado, pero ustedes pueden venir en Google. En Google ponen YouContact Academy la primera opción que les aparece. es un material realmente impresionante de contenido que tiene muy sencillo. Tienen, por ejemplo, lo que es la interfaz de la gente y acá les voy a mostrar la izquierda, tienen un bandejo unificado en el software en el perfil de la gente y son videos cortitos, tres minutos, siete minutos de cómo es el teléfono, cómo funciona, cómo hago una transferencia. A nivel de agente, esto se lo pasan a esa gente y créanme que la gente no tiene más dudas para hacer. Le pasan todos esos videos y la gente puede trabajar tranquilamente. Cómo tipificar. Y después ya cuando hablamos a nivel también de administrador, tengo que crear un marcador. ¿Cuáles son los tipos? No sé qué marcador tengo que crear. ¿Cuáles son los tipos de marcador y cómo crearlo? Bueno, acá tenés el contenido realmente necesario para hacer eso en un nivel básico intermedio. Después sabemos que siempre se pueden dar más dudas y si dudas se pueden las vamos viendo juntos. Pero bueno, compartíles ese material que anótense lo ponen en Google YouContact Academy y lo tienen disponible para ver y para compartir. Sobre todo para los agentes, los supervisores, porque se me fue la presencia. Ahí. Los agentes, los supervisores, todos los deconcentes, esto es material libre para compartir. Prueba de usabilidad en el punto 2. Cuando tienen una capacitación definan una prueba para esta persona que entró. Denle dos semanas de capacitación, tres semanas y hagamos una prueba. Evaluemos qué tanto está entendiendo. Pues si bien dijimos que nosotros podemos explicar de YouContact, también depende de la capacidad de la otra persona de entender. Entonces, definamos una prueba, nosotros internamente definimos que tienen que superar esa prueba con un 86%. Es decir, si la persona después de las tres semanas no cumple el 86% de esa prueba, en principio no está apta para dar soporte con nosotros. Puede tener una segunda oportunidad dependiendo del porcentaje. Si saca un 10%, directamente vamos considerando otras opciones, ¿no? Y la tercera parte, la genérica, como quizás muchos saben y ya han participado una vez por año, en julio, agosto, en esos meses, nosotros damos una capacitación que dura una semana que es contenido teórico, práctico y pruebas. Y así se va manejando casi todos los días. Al finalizar la semana pasa un periodo de tiempo donde enviamos una serie de material y aproximadamente un mes después hacemos una prueba con el mismo concepto. Cuando se supera el 86%, ahora no tengo memoria, creo que es el 86%, se cumple con la primera tener la certificación oficial de soporte nivel 1 y nosotros ahí en YouContact después reconocemos a la persona Luis Pérez que tiene la certificación de soporte nivel 1 de YouContact. ¿Para qué te sirve eso? Simplemente para poder tener el aval nuestro de seminario. Esta persona nosotros entendemos que tiene los conocimientos necesarios para poder hacerlo. ¿Lo hiciste en el 2023 y lo querés hacer en el 2024? Buenísimo, porque como ya han visto hay funcionalidades nuevas todas las semanas, todos los meses va a salir un producto nuevo entonces actualícense. Si bien ya tenés el certificado del 2023 ¿para qué quiero el otro? Es para poder demostrar que estamos actualizados con el contenido. ¿No? Hasta ahí formamos un equipo de soporte técnico. Lo entendimos, lo elegimos, lo capacitamos. Ahora, ¿cómo trabajamos en conjunto con nosotros? ¿No? Primero que nada nosotros de parte de Nettofong no vamos a tener contacto con su cliente final. Y el objetivo es ese que el cliente trabaje con ustedes, que la marca a la que vean sea la de ustedes. Entonces, ustedes trabajar toda esa información, todos esos problemas y que trabajen con nosotros y nosotros estar en la sombra. No nos interesa que el cliente nos conozca a nosotros, sino que los conozca a ustedes. Entonces, ¿cómo reportamos si tenemos un problema? Primero que nada, el cliente va a reportar a ustedes y ustedes a nosotros cuando sea necesario. Y tienen, tanto por la casilla de correo de YouContractSupport arroba nettofong.com o por teléfono en caso de emergencia o en caso de querer agilizar alguna cosa, ¿no? Es importante que en la casilla de correo nosotros trabajamos en una modalidad de 5 por 8. De lunes a viernes de 9 a 18 horas desde GMT-3 a GMT-6. Es decir, en Uruguay trabajamos de 9 a 18 y en Costa Rica que es menos 6 también de 9 a 18. Entonces, nosotros abarcamos un panorama en realidad de 12 horas, ¿no? Fuera de ese horario no va a haber nadie disponible para responder a los correos electrónicos. Entonces, si te pasa que el sábado a las 3 de la tarde tenés un problema podés mandar un correo si querés que DMT-6 que no te va a contestar nadie. Entonces, es importante entender si el cliente va a trabajar el sábado. Bueno, tenemos la opción del soporte 24-7 pero que el cliente la sepa porque es claro porque ha pasado varias veces, ¿no? Entonces, tener en cuenta que existe un soporte 24-7 que es a nivel telefónico el cliente va a tener un número y un PIN en el cual se pueden contactar con la persona de guardia lo podemos dar al cliente lo mejor es que lo tengan ustedes para seguir siendo ustedes la cara del cliente. Entonces, el cliente lo llama a ustedes ustedes le venden el soporte que quieran venderle y tendría algo que tiene que estar con nosotros y si ustedes me llaman un sábado a las 3 de la mañana cuando estoy durmiendo me dicen mira Ramiro me pasa que no me está funcionando el mercado y ahí lo vemos, ¿no? Por eso es importante cuando van a sacar a un cliente en producción saber qué horarios trabaja ese cliente, ¿no? Bueno, obviamente los teléfonos para diferentes países y algunas consideraciones a la hora de reportar. Primero, que se debe indicar toda la información conocida. Muchas veces pasa que obviamente el nivel 1 entiende el problema lo analiza el problema y hasta lo reproduce en ocasiones y nos escala nosotros diciendo el problema es que el marcador no puede llamar el número y nosotros ahí y hacemos preguntas para poder entender o buscar soluciones. ¿Qué pasa si pruebas por otro troncal? Y dicen no, mirá, ya probamos y pasa esto. ¿Qué pasa si pruebas por otro marcador? Ya probamos entonces gastamos tiempo de los dos lados preguntando cosas que ya probaron y entonces indiquen toda la información es decir el problema es que no puedo llamar el marcador ya probé ya probé ya probé ya hablé con la gente toda esa lista de cosas que parece quizás que no son importantes son importantes porque nosotros después nos vamos a preguntar si eso ya se hizo. ¿Por qué? Porque muchas veces se soluciona de esa manera. ¿Chequeaste la red de la gente? Sí, ya la chequeé. Ah, bien. A ver, mandame cómo está la captura de pérdida de paquete y ahí está bien. Entonces ya descartamos todo eso, ¿no? Se debe ser claro con la información del cliente. Muchas veces nosotros no tenemos acceso a las instancias entonces no diga el cliente Juancito se le cayó el sistema. ¿Cuál es la URL de Ucontact? ¿Cuál es la contraseña del acceso al servidor si no la tengo? Capaz que ya me la dieron antemano pero sin información porque si no también perdemos tiempo yo decirle ¿Cuál es la URL de Ucontact? ¿Cómo accedo a esa instancia? Bueno, si el cliente es fuera de nuestro cloud manden análisis de hardware de los servidores porque muchas veces el marcador no funciona porque tenés dos cores y 8 giga RAM y tenés 150 gente llamando haciendo 500 llamadas simultáneas que el servidor trabaja entonces hacer un análisis de hardware no entiende no entiende no importa no nos manda a nivel de servidor y ahí nosotros te podemos ir dando algunos alineamientos ¿no? Recuerden el tema del mantenimiento eso nosotros obviamente los recomendamos los asistimos pero la responsabilidad es de ustedes así que planifiquen mantenimientos mensuales semanales semestrales de la manera que quieran pero planifiquenla indicar en qué ventana de tiempo se pueden hacer los cambios pero reinicio las actualizaciones porque muchas veces hay cierto problema y la solución lamentablemente es reiniciar pero el problema es este y si yo reinicio te tiro todo el operativo o sea muchas veces el técnico dice bueno reiniciemos y están en medio de la operativa es un caos entonces tengo tal problema pueden hacer reinicios recién a partir de las 18 horas información que parece obvia créanme a veces no es tan obvia podemos reiniciar recién el domingo parece obvio no es tan obvio entonces mejor aclarar y después de decir mira dije no me reinicie vos me reiniciás indicar la prioridad ustedes son los que hablan con el cliente ustedes son los que saben cuál es la prioridad del cliente qué tan grave es entonces cuando pasan me dicen mirá Ramiro equipo de soporte esto lo necesito esto lo necesito para vos porque el cliente realmente le está afectando y tenemos un problema grande y son ustedes los que saben no nosotros entonces porque a mí me llega yo lo miro digo puedo descargar un reporte puedo esperar para el martes estamos a miércoles puedo esperar porque tengo una lista de trabajo grande pero si ustedes me muestran en realidad la necesidad del cliente y me indican esas prioridades realmente es importante vamos a mover nuestras prioridades y vemos cómo lo hacemos dentro nosotros tenemos ciertos tiempos de respuestas y ciertos tiempos de ciertas prioridades también definidas ante una prioridad alta nuestro tiempo de respuesta es de dos horas ante una prioridad media de ocho horas y una prioridad baja de 24 horas es importante el concepto de tiempo de respuesta y no tiempo de resolución porque las últimas veces que estuvimos analizando a nivel de plataforma de ticket el 60% 65% de los tickets que nosotros resolvemos no son problemas de Ucontact sino que son más problemas de terceros o yo no lo puedo solucionar pero en si digamos que sea una prioridad media porque es un agente y no todo el sistema operativo en menos de cinco horas te tengo que decir tenés problemas con la red y la gente analicen eso no te lo puedo solucionar tenés todo el call center caído en prioridad en menos de dos horas te tengo que decir el problema es tal y tal y tal y tal y si está a nuestro alcance lo solucionamos y si no está a nuestro alcance no lo podemos solucionar entonces ¿qué son esas prioridades? obviamente la prioridad alta es no funciona tenemos un impacto significativo en toda la plataforma no no está funcionando los marcadores la telefonía no podemos acceder prioridad media es cuando es hay un problema impacto en la operativa puede generar pérdida de ganancias para el cliente pero pueden seguir trabajando tengo ahí tengo tres oficinas hay una oficina que no me está trabajando pero las otras dos sí entonces tenemos una prioridad media que tenemos que restar la atención pero no es todo el call center caer y la prioridad baja es algo que no afecta a la operativa tengo que descargar un reporte yo entiendo la importancia para el supervisor de poder tener esa información pero no afecta a la operativa el call center puede seguir trabajando entonces ahí es donde también necesitamos ustedes decir pero necesita para cerrar la facturación del mes y si no no le va a pagar a los agentes y bueno nos humanizamos nos concientizamos y vemos como le podemos dar una mano pero entender las prioridades ¿no? tenemos prioridades tenemos tiempo de respuestas en ocasiones pueden haber momentos donde dicen no estoy de acuerdo con lo que me responde el técnico entonces ¿cómo escalamos? todo esto de SLA de responsabilidades de escalamiento nosotros no tenemos un documento formal donde lo pueden pedir me lo escriben al mail nosotros se lo hacemos llegar porque acá está muy dibujado bonito pero queremos a veces el texto ¿no? entonces lo primero que nada es no me tengo algo con soporte llamo por teléfono mirá te mandé un caso ayer y todavía no tengo respuesta bueno a ver ¿cuál es tu caso? no avanzamos así lo escalamos de supervisión de área que es Tatiana seguramente muchos ya lo conocen tienen el correo muchos tienen un contacto de soporte genérico donde se pueden comunicar con eso no avanzamos me escriben a mí tienen también mi correo tienen buena manera de comunicarme no avanzamos le escriben a Pablo Elizondo que es el gerente de operaciones que básicamente es el que está por encima de mí entonces seguimos las cosas no esperemos que pasen tres meses para decir no porque tengo un cliente que me está fallando los bots hace tres meses entonces yo le dejé de facturar bla 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 y nos enteramos tres meses después no cumplamos los tiempos si pasaron 24 horas y no tenés novedades avancemos busquemos resolver las cosas ¿no? obviamente con criterio si es que el reporte no funciona no es tan importante como ya hablé tenemos 5 por 8 y 24 7 esta me adelanté pero lo importante es si tienen clientes que trabajan fuera del horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas hablen con su con su manager creo que se llama y pregunto por este 24 7 para poder tener el número de teléfono y el ping porque si no hay que salir también domingo a la estrella tarde que parece algo que es importantísimo no le podemos asistir no hay manera de comunicarse con nosotros y es un problema para ustedes para nosotros y para el cliente y para todo el mundo entonces adelantémonos a la jugada terminando todo lo que es soporte técnico que si bien tenemos un procedimiento y todo esto que le he dicho bueno para su área lo trabajamos en conjunto pero estamos también por otro lado lo que es el customer success ¿no? ¿a qué viene todo esto? a medida que nosotros fuimos aumentando la cantidad de clientes hemos visto que tengamos que mantener el nivel de calidad de atención porque no es lo mismo supongamos yo tengo una persona atendiendo un cliente y después tengo una persona atendiendo 5 clientes y después tengo una persona atendiendo 15 clientes el nivel de calidad de atención me va a disminuir y sobre todo si yo amplio el equipo y digo bueno tengo 4 otras personas atendiendo 15 clientes es muy poco probable que las 4 conozcan los mismos de los 15 clientes por más que manejemos una knowledge base algo que tenga la información del cliente no todos van a hacer lo mismo entonces ¿a qué viene customer success? customer success es este área estas personas que tienen una cartera de clientes y se dedican a entender cómo trabaja ese cliente entender cuáles son los objetivos de ese cliente hacer reuniones con ellos de alguna manera continua para decir ¿cómo venís trabajando? ¿cómo venís con la plataforma? ah, vengo bien ¿y cumpliste los objetivos del mes pasado? no sé ¿cómo que no tenés claro los objetivos? ¿definamos objetivos? ah, es que no lo puedo medir hagamos un reporte para que lo puedas medir es la persona que está constantemente intentando que la operativa de call center tenga éxito con la plataforma nosotros sabemos la plataforma ellos saben de call center entonces el objetivo de customer success es ese nosotros poder asistirte a que utilices la plataforma a un 100% porque muchas veces sabemos que cuando vendemos a un cliente le vendemos para la necesidad de su momento y el cliente se vendió hace 5 años hoy tiene necesidades diferentes y Mauricio en ocasiones no actualizamos tanto de las nuevas funcionalidades que se tienen entonces el rol del customer success es poder llamar al cliente y decirle mirá yo sé que vos tenés una página web nosotros sacamos la funcionalidad de web donde podés entonces recomendarle cosas al cliente y las sacan en producción nosotros hacemos eso con nuestros clientes cuando trabajamos con el poder nuestro objetivo es que ustedes puedan tener cuando están empezando no van a tener una persona dedicada a cada cliente pero que sí te puedan replicar esa estrategia entonces tener llamadas puede ser semanales mensuales con ustedes y que podamos definir de alguna manera un plan para poder decir bueno conozco a todos mis clientes planifico objetivos de corto, mediano y largo plazo con los clientes a veces hay algunos que están más enojados y mi objetivo a corto plazo es que no se me vayan entonces ¿cómo podemos hacer hacer una estrategia para que el cliente no se vaya? obviamente tenemos que mejorar lo técnico pero después mejorar el relacionamiento entonces hay muchas cosas que nosotros de nuestra parte ponemos a disposición a juntarnos con ustedes para planificar esto y que sean ustedes en realidad los que vayan y apliquen en el cliente y no nosotros porque recuerden que nosotros no tenemos el interés de salir a dar cara con el cliente final para que bueno ustedes puedan tomar el rol que tienen que tomar y también agarrar la responsabilidad ¿no? si hay que hacerlo lo hacemos no es lo que preferimos como decimos siempre estamos a disposición así que bueno básicamente presentarles eso no tengo mucho más para agregarles así que estoy con el tiempo de preguntas si alguno tiene alguna pregunta al chat si quieren también pueden mandar aplausos si no mandan aplausos ya eso habla mucho también se cuenta me mandan de la cucaracha que tengo que pasar al MIT bien acá creo que tengo una sección de preguntas la certificación de soporte nivel 1 ¿se dará para la nueva versión? sin duda una vez que la nueva versión ya esté trabajando todo lo que estamos haciendo en soporte hoy en día va a contar para el soporte para la nueva versión hoy no va a estar esa certificación pero una vez la nueva versión ya esté implementada vamos a tener lo mismo las certificaciones ya seguramente han visto todo el tema de la documentación también que se está viniendo muy buena así que quédense tranquilos que vamos a tener todos los mismos procesos y eso es un poco lo que hablaba antes siempre cuando yo intento replicar en ese equipo cuando pensamos algo no es algo que me cubra la necesidad hoy es ¿cómo me va a cubrir de acá adelante? viene una nueva versión mi proceso ya está definido entonces se va adaptando a las nuevas versiones a los nuevos sistemas pero el proceso ya está definido obviamente a medida del tiempo hay que retocarlo ¿no? siguiente pregunta cuando tenemos previsto salir con la nueva versión al mercado oficialmente bueno esa pregunta yo estoy seguro que Santiago Biglione que estuvo hablando de la nueva versión ya la aclaró es más a nivel de producto que mía si no me recuerdo era 2024 no lo sé de memoria pero Santiago punto Biglione arroba nettofong.com se pueden comunicar con él porque él es el líder del encargado de toda la área de producto y es el que tiene información más a detalle un aplauso de William y varios más que también conocemos que les mando un saludo porque realmente es un placer trabajar con ustedes y yo sé la persona que a mí me llaman siempre le digo a todos a mí me llaman cuando hay problema nunca para decirme Ramiro vamos a tomar un café pero no realmente es poder es lindo poder tener ese tiempo de saber que lo que hemos construido lo vamos construyendo juntos y parte del éxito de ustedes y el éxito también que estamos teniendo nosotros es por trabajar juntos así que los invito a seguir trabajando juntos y bueno veo que no hay más preguntas quedo a las órdenes quedo a disposición y que sigan disfrutando de este Partner Summit ¡Gracias! 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 ¡Gracias!